Fundación Caja Rural de Aragón da un paso más en su compromiso con la sociedad, el voluntariado. Una realidad en la que ya hay un centenar de inscritos que se repartirán, entre otros, en áreas como acompañamiento a mayores, niños, enfermos, protección civil o medio ambiente. Una iniciativa que la Fundación impulsa entre los empleados de Bantierra, familiares, amigos, socios y clientes, y que nace con el espíritu de que en ella tengan cabida todas aquellas personas con el compromiso de ayudar a ayudar. Somos la primera cara, la primera puerta, pero eso, como te digo, es un efecto mariposa, de lo que tratamos es de que nosotros demos ejemplo, pero a nosotros se nos vayan sumando nuestros amigos, nuestros familiares, los clientes y los que no son clientes. Al final es abierto a toda la persona de la sociedad que quiera hacer algo por el entorno, por el medio ambiente o por la persona que tiene al lado. Y para que esto sea posible, hoy han recibido la visita de la responsable de proyectos de la Coordinadora Aragonesa del Voluntariado. Así han podido conocer de primera mano en qué consiste ser voluntario, una labor solidaria que tiene cada vez más presencia. Un tejido que nace más de lo que es la empresa, un tejido que sí que es verdad, que son entidades sin ánimo de lucro, como la Fundación Bantierra, pero que nace más con otra concepción, han tenido un interés importante en lo que es el voluntariado, porque entienden que desde sus entidades pueden contribuir a una mejora de la sociedad. Y es que todos quieren aportar su grano de arena. Me parece una idea fenomenal, creo que está acorde con los valores que destila Bantierra y por nuestra parte, por la parte de los agujeros de Bantierra, pues adelante y a por todas. Probablemente todo lo que tiene que ver con niños, porque soy madre y tengo un niño pequeño, y luego todo el tema también de medio ambiente. Ahora se abre una ventana desde la Fundación Caja Rural de Aragón, el alma de Bantierra, para poder mejorar nuestro entorno más inmediato.